Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon y Shiny Lock Y chavales, ¿qué hay por aquí? Una salida, una salida ¿Y a dónde me lleva esa salida? Ahora hay que conseguir un pedazo de caramelo raro ¡Uuuuh! ¡Viva! Chavales, estamos exactamente donde lo dejamos, la verdad Así que vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy Hoy estoy en modo Yolo, no sé por qué, lo noto ¿Vale? Me lo noto, mi pecho lo nota Lo sabe, que estoy en modo Yolo Y que no debería, también se lo intuye, ¿vale? Vale, ya vamos por la mitad, más o menos Vamos a cargarnos la parecita ¡Vanga! Que por aquí había cosas, había ítems Había un más PP, que puede que se lo ponga el puño de drenaje Hay varias cosas que podrían ir bien Vale, esta me curaba los Pokémon ¡Pim, pim, 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 pim! Perdonad, perdonad Y me cura los Pokémon porque ahora venía el combate con Serena Si es así, tengo mejor memoria de lo que pensaba ¿Me equivoco? Es al bajar justo aquí ¡Eh, Charlie 2! ¡Eh, ya lo sabía yo! Últimamente le he estado dando vueltas a algo Leison decidió apoyar al Team Flare Y nosotros nos opusimos tanto a selección como al plan del Team Flare Así que nuestros caminos han llegado a un cruce y se han separado Toda historia cuenta siempre con dos puntos de vista Por eso mismo pensaba que sería buena idea que todos habláramos sobre el tema Quizás así podríamos llegar al punto en común He decidido que a partir de ahora lucharé contigo No solo por la emoción del combate en sí Sino para que podamos compartir muchos recuerdos juntos Se viene combate, cuidado, cuidado que este combate es difícil, eh Cuidado que este combate es difícil Ahora ya fuera bromas y fuera tonterías Ductrio, vale, vale, vale Pero yo hablo con Guayabin Mal Pero no tan mal Vale, eh Simple, simple, simple Cero complicaciones, colo Vamos, vamos, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Porque Guayabin puede ser muy clave después No quiero arriesgarme, no quiero tonterías Metrónomo Bola a vol, tío Bola a vol Y se peta la capturadora Cuánta vida Vale, no me ha quitado casi nada Menos mal Que no tiene ataque especial Un Ductrio Que es un Pokémon muy rápido Colo Es un Pokémon muy lento Metrónomo Todo el abanico de ataques que podía hacer Y coge Bola a vol Bola a vol, tío, que es un ataque eléctrico Y encima con esas características Vamos a tirar de surf directamente Picotazo venenoso, vale Esto no me va a quitar vida Pero como me envenene Me va a fastidiar más Surf Lo matamos Bien Telita Telita el vol a vol, tío, me ha cagado Y me vas a petar la capturadora En plan ¿Cómo puede tener tanta suerte? ¿O cómo puedo tener yo Tan mala suerte? Supersónico Pues la verdad es que no Mandangus al 60 Bien Vale, vale Ya hemos superado el primer Pokémon Ahora jugamos con la ventaja Del cambio, vale Ánfaros ¡Hala! ¡Hala! Pues nada, Mandangus Mandangus No tengo a Patata A Patata A ver, podría haber sacado al Toro Podría haber sacado a Guayabin Por el tema de... Del ataque de tierra De momento, ojo, eh Ductrío no está mal Ánfaros tampoco está mal Campo eléctrico Vale Vale, vale, vale Vamos a tirar de Onda Tóxica La verdad es que soy más rápido Madre mía ¿Por qué ha sonado tan fuerte El Onda Tóxica? LOL Distorsión Cuidado Nos quita bastante, bastante vida Bastante, bastante vida En principio creo que El Gigadrenado le va a dar KO Y si el Gigadrenado le da KO Acabo full de vida Y no pasa nada, vale No pasa nada Perfecto Vale, bien, bien, bien Vamos bien Por lo que estoy viendo con el randomizado Ya lo hemos visto antes Si tiene un Pokémon que Mega Evolucione Sacará un Pokémon que pueda Mega Evolucionar ¿Vale? Dentro de los Random Aunque Electrite Vale, pues nada Lo dejamos Aunque Hay que contar Esto es lo que estoy pensando ahora mismo Muchas cosas Con que creo que Serena no tiene ningún Pokémon Que Mega Evolucione ¿Vale? Por suerte Rayo Confuso Bueno Vale Tampoco me haré mucho daño en principio Con Con lo que me haga Y seguimos a tope de vida Me gusta Me gusta mucho en En los loques Pokémon que se puedan recuperar vida La verdad Muchísimo Rollo Drenadora Gigadrenado Relajo O sea, tengo Tengo un equipo Que ya me gustaría Ya me gustaría tener este equipo En todos los loques Creo que es el mejor equipo Que he tenido nunca en un loque De lejos Vale, el último Pokémon Volcanion Fuas Fuas ¿Qué hago contra Volcanion? Dios Volcanion era Era patata El que Porque claro Saco a Colo A Colo no lo va a matar Pero yo a brillos mágicos Voy a sacar al toro Fuas Volcanion Chaval Mira que Es que me hace mucho daño A todo el equipo A todo Encima nivel 61 Fuas Al menos le metemos En la intimidación Y iremos viendo Que tiene Aparte Tengo La posibilidad De hacerle retroceder Y aparte De pegarle muy eficaz O sea que a lo mejor Vale, no le quito mal A negar Me va a hacer De tipo agua No lo veo mal Aunque a ver Que tiene ahora Pero no lo veo mal Vamos Torito Guapo Fuerza Vale, vale Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Está intimidado Está intimidado No me quita nada Mil flechas Y matamos a Volcanion Bien Uf Tenía un buen equipo Quitando Electrike Tenía un equipo Bastante, bastante Bastante bueno Por cierto chavales Aprovecho para decirlo ya Eh Los Onda Tío Eh Podéis ir Que Ay Le queda un Pokémon Que no hemos terminado Crobat Vamos a sacar a Colo No estoy yo muy convencido Pero vamos a sacar a Colo Vale Eh Lo que está diciendo Vuestro momento favorito De la serie Eh Y quedándoos con ellos En todos los capítulos Que cuando termine la serie Los pediré ¿Vale? Para hacer el vídeo De mejores momentos Que esta serie Si que tendrá Porque ha sido muy buena Despejar Vale, bien, bien, bien Me baja la evasión Me da igual Relajo Nos ponemos a tope He hecho relajo Para tantear Porque si tenía un ataque Que me quitara La mitad de la vida Que me quedaba Más o menos Pues con relajo Me salvaba ese Ese posible golpe Y podría haber intentado Hacer algo Rayo carga Me está vacilando Es que le quito A ver De dos surf Lo mato ¿No? Y tiene restos Vale, vale, vale Vale, vale Tiene que ser a paz mental Vale, porque con rayo carga Se va a estar busteando Y cada vez me va a quitar más Y con surf Voy a tardar mucho En matarlo Tengo que tirar de paz mental Vale, mientras tire Despejar Pero si pone Spame a rayo carga Se empieza a bustear Cada vez me quita más Yo con el surf Le quito siempre lo mismo Y los dos tenemos restos Él acaba ganando Entonces si yo pego Paz mental Él me va quitando Más o menos lo mismo Y de un surf Lo acabo matando Porque me subo El ataque especial Y la defensa especial Creo que con Con uno más irá bien Despejar Vale, Gigi Gigi Al menos La 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 máquina La inteligencia Artificial La IA De la máquina Es bastante penosa Y Y eso Pues Pues me ha beneficiado Bastante Porque si llegas Para mi arroyo carga Podría haber sido Un poco Un poco Más preocupante Tampoco hubiera pasado Nada A malas Cambio de Pokémon Y ya está Y no hubiera pasado mucho Pero bueno Ahí está el rayo carga Ahora yo voy más busteado Que tú Tú vas a más uno Yo voy a más dos Así que no me quitas nada Y con el surf Te reviento Y lo matamos Perfecto Crobat fuera Ganamos a Serena Bien hecho Bien hecho chavales Dat equipo Dat equipazo Dat equipazo El mejor equipo que he tenido Nunca en un bloque Literal Mejor incluso Que el de Ompu y compañía No quería perder contra ti Porque en el fondo Nos parecemos un montón Aunque no sepa decirte el porqué Tal vez se deba Que tenemos muchas cosas en común Me alegro de que seamos amigos No me desreviviré Es que no lo puedo usar Quiero ser tu rival de nuevo Así que espero que sigas Haciendo cada vez más fuerte Bueno imagina Que lo primero que debemos hacer Es fortalecer el vínculo Que mire con mis Pokémon Como has hecho tú Y ahora mucho ánimo A por la liga Pokémon Estoy segura de que darás la talla Yo me voy para otro lado Porque si me has partido La cara tú en la liga Voy a flipar Eso no lo he dicho Pero ya lo digo yo Venga bien Nos recuperamos la vida A saber que está esto aquí Ya queda nada Para la calle Victoria Llevamos 11 minutos de vida Así que al menos Voy a tener que ir Incluso un poco a saco Para terminarla Un expected Pero cierto Digo Bueno en dos capítulos Me dará tiempo de sobra Pues no Pues Oye Gracias Zinc Vale Por cierto He visto un comentario Diciendo que Atrapar al primer Pokémon De ruta Que me saliera Con los ships Como me saliera Y los ships Como me saliera Y Y no lo sé O sea De hecho No hay ninguno Dije de De volver a atrapar Pero al final no lo hice De volver a atrapar Por la naturaleza Porque era malísima Y O sea Perdón Por la habilidad Que era Lo peor que podía tener Y Si hubiera tenido la otra Hubiera sido muy bien Además Pero No lo hice Y de hecho Por eso está en el PC Así que No entendí mucho Ese Comentario Esa es la salida De la liga ya Maybe Puede ser Puede ser Ojo El marqué Rodolfo Me saca un Tangrow ¿Por qué tanto Tangrow? Quiero yo uno Pelusilla Hola Hola Pelusilla Te tengo en el PC En Pokémon Sol y Luna Y ni te uso Me siento mal Tiene mucha defensa No le voy a quitar mucho Pero Podría cambiar a Narukami Y hacer un juego sagrado Y esas cosas Pero Tampoco Tampoco creo que sea un problema Pelusilla Ahí está Puño de lenoge No le llego a quitar Media vida Me pega condena Silvana Lo que hace que ahora sea También de tipo Planta ¿Vale? Que me añade El tipo planta Igual que a negar Te añade El tipo agua Te añade El tipo agua Bomba Imea No No puede ser No puede ser O sea Viendo la vida Que le quita Con el segundo ataque El primero le quita El mínimo posible Porque El segundo le quita Muchísimo más O sea Le he tenido que quitar El mínimo Y el máximo Prácticamente Me hace de tipo Planta ¿Cómo tiene ese combo? O sea Bomba Imea No me hubiera matado De normal Seguramente No me hubiera matado Un bomba Imea Siendo solo tipo acero Pero es que Era planta acero Me ha metido Por cuatro ¿Cómo tiene ese combo? Brutal O sea Guayabin Tío Guayabin Tío Justo Antes De la liga Pokémon No puede ser No puede ser No puede ser Es que no puede ser No puede ser Y ya está No puede ser Mira que lo he pensado Cuando me ha pegado El El Condena Silvana Digo Seguro que tengo Toda la mala suerte Me pega el Condena Silvana Y luego tiene un ataque De fuego Tal Pero he dicho Ah que va Que va No te flipes Charlie No te flipes No vas a tener Tan mala suerte Pues si Si la vas a tener Pues que dolor Guayabin No tío Madre del amor Hermoso Si ahora Dame una Bayaranja Vale Worth Gracias Si estamos ya Al lado Estamos ya Al lado Solo queda Subir arriba Que no nos hace falta Utilizar surf O simplemente Cruzar unos puentes Y ya está Estamos ahí Guardia Boy Vale No nos vamos a confiar Porque al final Nos van a reventar Aquí a todo el equipo Intimidación No creo que haga mucho Pero vamos a pegar Voy a pegar el rueda doble A ver cuánto le quito No le quito Nada Bueno Le quito media vida Antigura Vale Bien Perfecto Matamos al Gar de Voir Al Gar de Voir No me creo Que haya perdido Guayabin Evita el ataque Y encima No me creo Como lo he perdido Mira que le he dicho Puedo ser que La Norukami Hace fuego sagrado Pero bueno O sea Igual Tampoco pasa nada No me va a poder matar De ningún ataque Pero claro Si me hace condena Silvana Me hace de tipo planta Y me pega un pedazo De bomba ígnea Un pedazo De bomba ígnea Pues claro Que me revienta Que rabia Tío Que rabia O sea Que rabia Tío Que rabia Oye 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 Venga Y el combugen Con la valla De La valla Pasio Claro Claro O sea He tenido muchísima suerte Con mi equipo Pero con los ataques Enemigos Y con O sea Y con mis ataques Pero los ataques enemigos También están siendo exagerados Exageradamente brutales O sea No tiene sentido Ataques Ítems en general Me refiero O sea Encima he perdido La mega evolución Tío Ojo 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 El última palabra Ojo El última palabra Ojo El última palabra Que puede ser clave Que Narukami Es rápido Ojo El última palabra Que le quito El velocidad extrema Que el velocidad extrema también puede ser clave Da igual Última palabra, lo veo clarísimo Lo veo clarísimo Lo veo clarísimo Teniendo tanques como los que tengo Lo veo clarísimo Si tuviera Pokémon más blanditos Pero teniendo Pokémon tan duros y con curas y todo Lo veo clarísimo Perfecto, vamos para allá Ahora aquí faltan combates Guayabin, no, por favor Guayabin, no Como me duele Como me duele haber perdido a Guayabin Pero no lo sabéis bien No lo sabéis bien Vamos a intentar ganar rápido los combates Venga Tiplosion Vale, perfecto Es que fijaos Vale Saco Narukami Y me sacan a Tiplosion Yo cojo Le pego la última palabra Porque No Es más rápido que yo Esfera Ural No, 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 no Aguanta, aguanta Narukami Aguanta Narukami Madre del amor Hermoso No solo es más rápido que yo Sacándole 4 niveles Sino que encima tiene Esfera Ural ¿Tú te crees? El caso es que yo saco ahora a Kolo Y tengo a Tiplosion a menos uno de ataque especial A menos uno de ataque Que siendo un random block Te pueden pegar por las dos partes además Eh, eh, eh Con restos Vale Y puedo pegarme paz mental tranquilamente ¿Y qué vas a tirar? Infierno Me gusteo si quiero a más 6 Y te mato a todo el equipo No voy a gustarme a más 6 Porque quiero matarte rápido Pero vamos Que eso En ciertos Pokémon Pues mira Y lo mismo con 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 Mandangus Incluso con Patata Con Patata de forma distinta Con Mandangus Igual, o sea O sea, con Mandangus Mandangus tira el Drenadoras después Te va a aguantar Prácticamente Si, por ejemplo Es un Pokémon de tipo agua Y sé con certeza Que he sido más rápido Pero si no tendría que hacer El cambio manual Porque Ya pensaba que iba a ser más rápido Que el Tiplosion Por los niveles que le sacaba Pero que va Que va Aegislas Nah, tengo que enviar de Pokémon ¿A qué? Eso ya El Papu El Papu Venga, va Pues no veas No sé No sé Quién será El sustituto De Guayabin No sé Quién será El sustituto De Guayabin Y luego también Con el Últimas palabras Y la intimidación Puedo hacerle Bajar a menos dos El ataque a alguien ¿Sabes? Así de repente Que hay una amenaza así Eh Peligrosa física Es por Agodón Me baja mucho La velocidad Ya no lo voy a poder hacer Retroceder Y cambio táctico De Agislas Poder oculto Vale, bien No creo que sea peligroso Me ha quitado mucho De hecho Cuando he visto Como me baja la vida Digo En serio Es muy eficaz En serio Tiene el poder oculto De tipo lucha Pero no Y mirad lo que me he quitado Vale Lo destrozamos Colo sube al 61 Lucario al 39 Que eso me da igual Porque es un lucario Que no podemos usar No sé Creo que queda un combate Ahí está No lo puedo evitar Y queda otro combate Más ahí delante Madre mía, tío ¿Qué es esto, por favor? Que ya me han pedido Un minuto de vídeo D-Wong Sentimientos encontrados Porque si me pega Con hielo Me puede pegar fuerte Está el 61 Colmillo y hielo No voy a quitarme mucho Vale, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Todo controlado Ahora ya con el gigadrenado Me curaré todo Ah, ¿soy más rápido? ¿En serio? Bueno, claro Antes he tirado el drenador Pensaba que era más lento Ah, no Si está al 57 Que al 61 Flipado Es un flipado Madre mía Madre mía Lo que me ha quitado ahora ¿No? Qué pena No poder tirarme Protección O algo así Y curarme ahí Matarlo con el drenador Que sufra Que sufra Pero bueno Gigadrenado Nos ponemos a 155 De vida No está mal Ferrozón Debería ser One hit Que yo No me gusta La poca vía Que tiene Narukami Nada, ¿eh? No me gusta nada La poca vía Que tiene Narukami Tiene anticipación No apunta a cero Podría Hacerle el ruede A fuego Dale ¡Ah! ¿Suriken de agua? ¿Qué es? El único Y encima con un crítico ¿Eh? El único Ataque del juego Que podía matarme ¿Suriken de agua? Atacando con prioridad ¿El único? ¿Para que ese ferrodor Fuera más rápido que yo ¿El único que podía matarme? Increíble, tío Increíble, tío O sea La mala suerte Es increíble Ya me Ya Ya me estoy empezando A cabrear Mil flechas Se peta hasta la capturadora No le quito Nada Porque es un ferrozón ¡Y tiene represión metal! A tomar por No voy a decirlo Pues porque mira Pues nada Represión metal Es que lo voy a Lo voy a matar a Surf Porque no hay otra No hay otra Represión metal Suriken de agua A ver que ataque tienes ahora Para matarme a Colo Poder reserva Vale Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Es que increíble Vamos a perder el bloque Al final le íbamos perfecto Y vamos a perder el bloque En el último tramo En los últimos En la El sprint final Vamos a perder el bloque Madre mía Madre mía, tío Primero Primero El bola voltio Que vale No ha sido problema Porque era Colo Y era un Ductrio Pero vamos Era prácticamente El ataque que más Me podía fastidiar Prácticamente Seguro que hay más ¿Vale? Pero por poner un ejemplo Era uno de los que Me hacía daño ¿Vale? De los que más potencia Tenía contra mí Lo que pasa es que Como el Ductrio No tiene nada De ataque especial Pues No me ha hecho nada ¿Vale? Pero sin estar busteado Que soy más defensivo físico Que especial Pocos ataques Se me ocurren Que me hubieran fastidiado más Luego El combo Condena Silvana Y pedazo De bomba Ignea Pero es que luego El El este Con Shuriken de agua Tío Es que es increíble Tío Increíble La mala suerte Tío Increíble La mala suerte Y todavía se nos tuerce El bloque A Es que a nada Tío A llegar a la liga En la liga se me mueren Y bueno Da igual Si conforme terminemos La liga hemos terminado ¿Vale? Pero aquí Aquí en serio Frogadier No debería ser problema Ni mucho menos Y me abriendo con Mandangus Pues Nada Vamos a tirar el gigarenado A ver si lo mato de una Danza lluvia No me preocupa Increíble Tío A media hora de capítulo Para terminar la calle Victoria Tío Es que me Buah Estoy cabreo hoy Hoy estoy cabreo No me voy a pegar un puñetazo A la pantalla de ordenador Porque mira Increíble Tío Increíble Tío Increíble Tío Todavía me dará tiempo A perder algún Pokémon más Vale Bueno Te voy a ir a pegar Hasta un chorro de agua Para aprovechar Tu Danza lluvia Y que te doliera más Carracosta Cuidado Danza lluvia Carracosta Que podía tener Nado rápido Si la memoria No me falla Pero no lo tiene Y lo reventamos Y aunque hubiera atacado antes Da igual No me hubiera matado Ni de broma Vale Terminamos Llegamos a la liga Y chavales He llegado a la liga Pero Pero He llegado a la mitad Increíble Ya veremos Que metemos No sé No sé Que voy a hacer En el capítulo siguiente Estoy En la B En la B absoluta Chavales Fatal 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 Y bueno chicos Si os gusta verme sufrir Si os gusta el dolor Darle un like Al vídeo Compartirlo Para que más gente Me vea sufrir Vale Compartirlo Por ahí Y si queréis Seguir viéndome sufrir Suscribiros al canal Y ya pues Nos vemos En el próximo Sufrimiento de vídeo Si ya Hasta luego